¿Qué pasa si el club tiene que tener una reestructuración importante? ¿Qué pasa si el club tiene que tener una reestructuración importante? La contratación del director deportivo, de Loren, que a falta de la rúbrica del contrato será presentado esta semana y podremos ahondar más en el proyecto. Al final, cuando tú traes 16 jugadores en una temporada, son 16 familias o personas. Entonces, el hacer un equipo, pues unas veces te sale y otras no. Yo en eso tengo bastante experiencia, porque vengo de equipos que efectivamente fichamos entre 12 y 16 jugadores. Y el problema es ese, a veces, que no se cohesionan, que las personalidades no casan, que los sistemas de juego no son los correctos para los jugadores. ¿Qué personalidades son? ¿Qué líderes hay? ¿Quién va a tirar del carro cuando no están bien las cosas? ¿Quién va a explicar qué es el Málaga? Muy importante. ¿Quién va a explicar en el vestuario? Porque en una temporada pasas momentos malos. Hay que explicar bien dónde se está. No lo obvio, sino qué es este club. Entonces, bueno, pues una vez detectado eso y muchas más cosas, pues sabiendo dónde estamos, pues solo queda trabajar, trabajar, trabajar y tener un plan. Y la verdad que vi desde el principio que este es un club de cantera. Hay que saber manejar bien esa cantera en el primer equipo. Necesitaba ese perfil alguien de experiencia que conociera la vida del futbolista. Y luego, por supuesto, alguien que hubiera tenido en su carrera profesional éxito y en un club de prestigio. Y tanto Quique Pérez como Loren tienen mando en plaza para tomar las decisiones que consideren oportunas. ¿Sabéis mi opinión sobre Sergio? Porque lo he dicho reiteradamente estos últimos meses. Pero bueno, lo que está claro es que tampoco es ninguna imposición. Y yo, mi opinión, no va a hipotecar para nada el proyecto del Málaga en primera ref. El director deportivo tiene que decir algo al respecto y, por supuesto, como bien indicas, habrá que... Es el momento también de saber la opinión del entrenador al respecto, del proyecto, por supuesto. Yo de ERE Antonio no voy a hablar. Voy a hablar de reestructuración. Y la reestructuración la hemos empezado ya a hacer y me imagino que la próxima semana habrá noticias. Pero hay que hacerlo bien. Porque si no, nos podemos encontrar con despidos nulos. Hemos tenido dos seres. Puede durar un mes, dos meses, pero mientras tanto, todo el mundo tiene que trabajar igual. Pedir perdón, asumir responsabilidades, decir que va a haber una reorganización profunda, que ha fallado todo el club, todo el club ha fallado, y que no va a haber continuismo en el club, más yo creo que está bastante claro. Y que también tenéis que respetar que un paso en falso en cuanto a la reestructuración del club, bueno, pues puede suponer un grave problema para nosotros. Y hay que respetar también a todos los compañeros. El tema de embajadores, que también llevamos trabajando algún tiempo, y queremos anunciarlo, estábamos esperando finalizar la temporada, y lo de los consejeros consultivos, que llevamos ya un par de meses, tanto aquí como yo, trabajando con personas o personalidades de Málaga que han estado muy cerca a nuestra, que nos han mostrado apoyo, que nos han ayudado, que nos han dado ideas, y se van a incorporar como consejeros consultivos en retribución. Pero son bastante solventes de Málaga. Llevamos un par de meses, ¿no?, llevaremos trabajando, y queremos cerrarlo todos, y una vez que estén cerrados todos, también lo anunciaremos. Gracias.